¡Hey, Corona Cracks! ¿Cómo están? El día de hoy, esos coronavirus... Esa gente que se encuentra encerrada en su casa, así como yo, bien, bien por ustedes, pero no quiere decir que son vacaciones, que hay que echar la flojera, para nada, cracks. El día de hoy venimos con un poderosísimo top 25 de formas de levantar el balón, como todo un crack, como todo un máster del balón. Así es que si ustedes pensaban que era momento para no entrenar y ponerse a ver puras series de Netflix, para nada, cracks. El día de hoy vamos a hacerlo a lo grande, así que quédate, porque este top 25 seguro te va a encantar. Sin más por agregar, empecemos con este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!